Hoy día nos encontramos ejecutando un taller STEM junto a la mentora Catherine Vergara, una persona que está enfocada en lo que es la robótica y también lo que es la educación, es decir, ella se centra mucho en motivar lo que son las mujeres, las niñas, las jóvenes, en seguir lo que son carreras STEM. Hoy día acá en Peralillo, en el Colegio Victoria, Violeta Parra, perdón, estamos implementando este taller donde hay 25 niños que son pertenecientes al programa 4-7 de CERNAMEC, donde estamos implementando y también estamos incentivando lo que es la curiosidad, viendo cómo es el actuar dentro de la robótica, de un código y del ciberseguridad. Así que estamos muy contentos de estar presentes acá y seguir también realizando más talleres STEM junto al programa 4-7. Estoy muy contenta de estar aquí hoy día con todas las niñas y niños de Peralillo. Es muy importante que podamos democratizar el acceso a la ciencia y la tecnología y una de las cosas que podemos hacer es acercarnos con talleres a lugares donde no siempre podemos llegar con este tipo de conocimiento, como es el caso de Peralillo. Así que estoy muy contenta de estar aquí hoy día y espero que se pueda repetir esta experiencia porque las niñas y niños quedaron fascinadas con la actividad. Me encantó el taller que nos hicieron en el taller de 4-7, el de robótica. Me encantó mucho, los ejercicios estaban súper bien, lo de prender luces, todo eso, me encantó súper, súper, me encantó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!